No sé para dónde ir Yo te compro el mañana Que te ofreceré una tía Que tu fuerza está de mal Los cabrón no se motivan El que quiere por sí solo La va a conseguir Si te ofrecen ayuda Vos tómala Si tú crees que eres mejor La primera piedra Arrójala Y déjase las colocadas En el pecho Pa' que vean Que cada idea azul La respuestas con hechos Hay que rayarle la cancha A lo que te muestra la raíz Pero no te dejarán regarla Se adueñaron de algo Que de ellos nunca fue Cuántas son las ramas Que por su culpa se van a torcer Número no le voy a poner No sé que es harto Y a simple vista se puede ver Todo lo que se forma una vez Ahora se desvanece En nuestras manos estará La misión de que regrese El encanto de esta música Que con tan pocos Para muchos se hizo única Aprovechándose siempre De las adversidades Gracias a los que vieron En estas oportunidades Somos quienes Somos los otros A los que vos miráis Por encima del hombro Los pendejos callaos Los que vacilan En las dos gatas Porque en las letras De tus temas Están concentrados Os digo chao Raperos culiaos Alumbra tu drogadicción Hay gente que una espera Su letra una reflexión Algo que sea distinto Algo nuevo Pero volvemos Y volvemos Siempre a lo mismo Apunta con el dedo Y a todos Échale la culpa Que si acto está mal Es porque algo no resulta Si el chipo está muerto Puede que sea cierto Pero si está muerto Protegemos la tumba Y no No hablo del boom Papa hablo de compartir El conocimiento Que ocultan Por lo que sé Y por lo que tengo entendido El conocimiento Es un arma Merece ser compartido Entre todos Los que aquí estamos Imposible avanzar Si reman todos Pa' distintos lados Háblame de cultura Cuando en verdad lo sea Y no sean Tan solo discusiones Y peleas Háblame de respeto Cuando en verdad lo vea Y háblame de hip hop Cuando en la boca te quepa Háblame de todo Lo que vos queráis Super maestro Pero recuerda Que tengo dos ojos Y están abiertos Don Tiempo Me dará la razón Y si no es así Solo defenderé mi opinión Porque ya Me ganse de su mentira Hay gente que en verdad Creyó que esto era de por vida Ve como lo Vemos desde este lado Los que se representan Y no son representados Hacete parte del círculo De los invisibles Los que no suenan increíbles Pero sí creíbles Ve como lo Vemos desde este lado Los que se representan Y no son representados Hacete parte del círculo De los invisibles Los que no suenan increíbles Pero sí creíbles Yeah Decisiones como mis letras son tomadas al azar De emociones como mi patineta las dejé de usar Palpitaciones en mi corazón siento que se saldrá A una velocidad comparada a la de olvidar Pero más me estremece al ver que se crece y no se detiene Saber que por escoger mal perderé todos mis bienes Hoy ya vienen mis genes, soy voluntario en este germen Queme la expectativa de aquello que se viene Sé que quieren estar aquí para sonreír Al mirarme he podrido decir, te lo advertí Quieren saber dónde estoy, en dónde rayos me metí Están esperando secretos que no les pienso decir Así que pongan atención que ya se bajará el telón Mi sombra puesta en mi contra, nada a mi favor Al final solo soy yo, así que tomo el micrófono Abruma y un cuaderno que me haga sentir menos solo Puedo escuchar como se derrite el iglú Veo a grupos de perdedores apodándose clu ¿A dónde voy? No sé, pero creo que veo una luz Ya había pasado por esto, ¿cómo se llama? Te llamo Son secretos que la noche se ha tragado, baby Se ha tragado, baby Recuerdos que jamás se van a ir Se van a ir Debajo de la luna que estuvo ahí Estuvo ahí Momentos que resguarda nuestra street Momentos de la noche en cada rincón del hood Conviviendo en algún coche o dentro de algún club No importando el dónde Escuchando un corte de notorios Tupac con Aduk, tú sabes a lo que voy Blues, jazz, funky y un toque de soul Acompañado de ladies, homies y por supuesto alcohol Al comenzar el after, un poco de no digity para relajarse Sabes lo que te encuentras dentro de esos lugares Bitches buscando momentos agradables en mi city No es por money, no hacen ahora ya por hobby Así que bienvenida, homie Movimientos de mirada, seguida de sonrisas Bebidas y cruce de palabras Acerco es ya poco a poco Terminamos frente a frente Mirándonos a los ojos Nos encontramos un lugar Donde estar nosotros solos Y la noche apenas comienza Son secretos que la noche se ha tragado Se ha tragado Recuerdos que jamás se van a ir Se van a ir Debajo de la luna que estuvo aquí Estuvo aquí Momentos que resguarda nuestra street Nuestra street Pule play Escucha esto La ropa acabó en el suelo Comenzó marcando el cuello Encendiendo con sus besos Parecía que había fuego Por la temperatura y mis manos que moldeaban Adaptó con su cintura El sonido de aquel ritmo que se lleva en la pasión Olvidamos el pudor Y en instantes me encontraba bebiendo de su sudor Desprendí aquel hedor De su cuerpo dulce Esos labios que seducen y conducen al pecado De Medusa Su mirada Cada respiración se aceleraba Susumía sobre mi espalda Marcadas para no ser olvidada ¿Y cómo hacerlo? Sí Cada que la veo solo recuerdo aquel momento en mi memoria Cuando se volvió manzana de la discordia Cuando se volvió manzana de la discordia Son cosas que pasan en el hood boy No hablamos de dinero ni de bebidas caras Esto es real Mente estricta en el beat H en el microphone boy Oh Mente estricta en el video Si estos días la tristeza me ahoga Algún pendejo en el espejo interroga Yo voy por mis pellejos y todo se desmorona Mamotino deseo humo, te amo porque me obsesionas Despierto y luego vuelo en la ventana, desconsuelo En mis tranquillos, confusión, ceniza, flores en el suelo Sete la perdición, fácil fuimos de tu anzuelo Las palabras siempre son la pintura de mis sueños Que hablan las paredes, hablan las conciencias Fluyendo en esas redes, escribo mi existencia Si es amar la penitencia, si el amor es obsolencia Negra canta esa canción, fumemos por las ausencias Hoy me he despertado, nublado, fumado Un sol allá afuera deshace la acera No digo ya nada, me muero de pronto Será la de mala, será lo que quiera Será la de buenas, prendo hierbabuena Perfuma mi vida, salda mi condena Libra mental desencanto, soy diablo no santo Reparte tu encanto, sabes que envenena Cada quien su laberinto, ¿no? No espero miseria, reparte esos tantos En medio del mar, escucho esos cantos Seducime y llévame al fin de este mundo A ver lo que nadie es igual o profundo Quisiera escapar, dejarte este rap Testigo es mierdado, me siento capaz Enverso el dolor, huyo de mi mal Es que sabes también, nada sabe igual Difuso, recluso, la piel a que uso La vida lo quiso, respiro y me entuso Me asusta ese miedo, todo me revuelve Pinto una sonrisa y luego me envuelves Nada tan dañino, el alma de niño Drogado pensando que pasa cariño No sufras por eso, no creo en el destino Te libras, me libro, será el equilibrio Bastante pa' todo, pa' oír, pa' joder Pa' amar, pa' fumar y de nuevo coger Pa' abrir esas alas, volver a nacer Me aviento y no pienso que puedo caer Laberintos Hay Climb beats 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.